... Le agradezco a ustedes los periodistas que siempre nos acompañan. Estamos prácticamente ya en el tramo final de estas elecciones de las PASO nacionales. A través de ustedes lo que les quiero pedir a mis amigos, a mis compañeros, a mis viejos compañeros de militancia y a los jóvenes que le acompañan a Claudio, a Pablo, a Dani, que les acompañan, que precisamos que este día domingo se tome como referencia para votar lo que hoy da en llamarse Frente de Unidad Ciudadana, que acá en el Chaco lleva la boleta 501. En esta ocasión el candidato en primer término, el hombre que representa a Unidad Ciudadana en su carácter del dirigente más potencial, que es Fabricio Bonatti, es el que encabeza la boleta de la 501. Y de paso quiero aprovechar, ya que estamos y encontramos en esta ocasión con ustedes, mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a llevar a los vecinos a que conozcan o que tengan en su poder la boleta 501. Estos días anteriores se ha trabajado con las delegaciones, no tengo hoy el número de boletas que se han distribuido, pero a cada delegación se les dejó una cantidad importante de boletas, ya que entre mañana y el jueves queremos seguramente ya tener un panorama bien claro y cómo vamos a encontrarnos en lo que hace a la distribución de boletas. Pero también es importante pedirle a mis compañeros, mis amigos, que siempre han acompañado al Frente Político, Social y Sindical, que en esta ocasión nos encontramos adheridos al Frente de Unidad Ciudadana, lo que significa que acompañamos en esta elección para que se vote a la compañera Cristina y fundamentalmente reafirmar que nuestro accionar es de mucho largo tiempo, de hace mucho tiempo que venimos consolidando una política al lado de Cristina y que en esta ocasión necesitamos obtener un resultado importante para poder presentarnos con más tranquilidad a las elecciones de octubre.